Es el nuevo modus operandi de los amantes de lo ajeno, es en el macro libramiento a la altura de la Laja, en Zapotlanejo, en donde varios conductores han sido el flanco perfecto para ser despojados de sus pertenencias, justo cuando están a punto de emprender un viaje o regresar a sus hogares sin siquiera esperarlo, desde el cielo cae algo pesado que ha dañado sus vehículos y hasta ellos mismos. De acuerdo con el testimonio de algunas de las víctimas, es hasta este punto de la carretera y sobre todo en las noches, cuando sus vehículos han sido vandalizados por personas que desde el puente les arrojan piedras, provocando que forzosamente tengan que detener su marcha. A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco notificó que hasta el momento no han recibido reportes de estos hechos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su parte, aún no se ha pronunciado al respecto, ni ha dado a conocer qué medidas se están llevando a cabo para evitar estos delitos carreteros. En los más recientes casos, se puede observar cómo incluso el conductor y copiloto de una camioneta tuvieron que recibir atención médica luego de que una piedra rompiera su parabrisas. Ivonne Alcántara, Fuerza Informativa Azteca.